USEM México, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios presenta. Actividades FIT. Este es nuestro último recuento de actividades FIT 2011. Cumplimos todas las actividades programadas. Gracias por tu entusiasmo y participación y por confiar en nosotros. FIT es formación. Este 2011 cerramos con dos seminarios. El primero es el comienzo del siglo XX o la liquidación de una época. Programa con enfoque histórico-filosófico para comprender el primer tercio del siglo XX, la época de las catástrofes. Este seminario es sin costo para socios FIT e inicia en noviembre. El segundo es Los empresarios y la política, entorno y retos de la participación. Lo imparte el maestro Fernando Duorac Camargo. Este programa se centra en comprender el papel de los empresarios en la vida pública del país y los principios básicos de la acción pública a través del conocimiento de herramientas para el análisis político y el cabildeo. Se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciembre. Puedes consultar todos los detalles e inscribirte vía nuestra página web. En octubre comimos con Alejandro Ope, doctor en ciencias políticas, director del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo y ex directivo del CISEN. Alejandro nos habló de cómo México se volvió un país violento y cómo puede dejar de ser. Explicó que el crecimiento de la violencia no puede atribuirse a factores estructurales, ha sido abrupto y tuvo un disparo inicial en 2008 como consecuencia de una combinación de factores, entre ellos la mayor agresividad de la política antinarcóticos del gobierno, un disparo en el precio internacional de la cocaína, decisiones regulatorias en Estados Unidos, como las deportaciones crecientes de ex convictos a México, y un entorno de alta conflictividad entre los cárteles de la droga. Por tanto, para restablecer la seguridad pérdida expuso. Se requiere de una agenda con tres objetivos y tres horizontes temporales distintos. En el corto plazo, restablecer el orden. En el mediano plazo, crear instituciones competentes. En el largo plazo, facilitar el aprendizaje y la innovación de un sistema de seguridad y justicia. México tiene capacidades más que suficientes para confrontar el triple reto, concluyó. Y luego de la comida, tuvimos nuestra sobremesa con el ingeniero Rodolfo Arias Díaz, jefe de la División de Prevención de Riesgos del Trabajo del IMSS, con el tema Las actividades de prevención de riesgos de trabajo que realiza el IMSS en las empresas. Consulta los detalles de esta presentación en nuestra página web. FIT, FIT es transformación. FIT es transformación. Este programa es original y diferente a los cursos de liderazgo convencionales, ya que la anticipación, la predicción y el mejoramiento del impulso interior son aspectos únicos de este taller. Este exclusivo taller lo impartirá el Dr. Rafael Beltrán, fundador del Miracle Consulting Group y psicología de negocios, y reconocido coach y asesor de negocios internacional. Estará en nuestro país solo para impartir este programa. Y para concluir, te anunciamos nuestro programa FIT 2012. 48 actividades de formación, información y transformación para poner en forma tu conciencia social. La membresía FIT 2012 incluye 11 sesiones comida, 11 aperitivos y sobremesas, 6 seminarios, 3 eventos de perspectivas, 4 mesas redondas, 2 talleres para alta dirección, 4 talleres para tus colaboradores, servicios virtuales. Un programa que tiene como meta brindarte la formación que te permite aplicar los principios USEM, tomar decisiones con base en un mejor conocimiento de la realidad social y organizacional, construir relaciones significativas en la empresa y generar acciones para el bien común de la sociedad. Consulta todos los detalles para que puedas ser socio FIT 2012 y aprovechar los beneficios en nuestra página web www.usem.mx-membresía. Unión Social de Empresarios de México USEM trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.